¡Aplauda la vida! Celebra lo que te trae el nuevo día, canta la vida, disfrútala con toda tu alegría. ¡Aplauda la vida! Celebra lo que te trae el nuevo día, canta la vida, disfrútala con toda tu alegría. No es fácil empezar, sentir que hay algo más, no es fácil continuar y saber que puedes llegar. Mi ángel no se cansa de que en tu voz canté a la luz, que la esperanza llene y el mundo que eres tú. ¡Aplauda la vida! Celebra lo que te trae el nuevo día, canta la vida, disfrútala con toda tu alegría. Aplauda la vida, celebra lo que te trae el nuevo día, canta la vida, disfrútala con toda tu alegría. Nada tiene un final, todo se puede escribir, somos un libro en blanco que escribimos al vivir. Que la pena no borre lo que te trae el nuevo día, canta la vida, canta la vida, disfrútala con toda tu alegría. Aplauda la vida, celebra lo que te trae el nuevo día, canta la vida, disfrútala con toda tu alegría. Gracias. 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 Gracias.